Muy buenas a todos, gente de ciencia, ¿cómo estamos? Hoy vamos a ver cómo nos pasamos la cripta entera de Mortal Kombat 11 De principio a fin, cómo conseguir todos los objetos, desbloquear todas las salas y todos sus secretos Venga, vamos allá Vale, lo tengo pregrabado y vamos a ir viéndolo por encima porque tengo un problema con Mortal Kombat Que no sé qué, por qué, que me hace chisprotea cuando hablo Cuando yo hablo hace el micro purr 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 Cada vez que hablo y es bastante incómodo Me pasan algunos directos y en algunos vídeos así que hasta que lo solucione Pues o bien nos sufrimos O bien pues intentamos ir grabando por encima, ¿no? Es una pena, pero bueno De todas formas para esto no nos hace falta casi mejor porque así lo vamos a ir avanzando rápido Bueno, ya sabéis para qué es la cripta, ¿no? Pues para conseguir todos los armas, algunos fatalities, algunos... ¿Dónde se gasta, digamos, el dinero? ¿Veis abajo que yo tengo pues ahí 32.000 ahora? Ya gasté bastante Luego tenemos los corazones que se consiguen haciendo fatalities O ya veremos también cómo en la propia cripta podemos conseguir un extra de corazones Aquí es donde empezamos, ¿vale? Y luego las almas que también vamos a ver cómo se consiguen Y para qué sirven dentro de la cripta Aquí cuando estamos en esta zona primera, antes de esta puerta Podemos abrir unas cajas que nos van a dar unos 25.000... ¿Cómo es eso? Son 100.000 monedas y 100 corazones, si no me equivoco, ¿vale? Cada uno Así que nada Vamos a ir viendo, como digo En la ruta... A mí me gusta ir abriendo los cofres así Sobre la marcha O sea, según voy para... Los voy abriendo todos en orden ¿Vale? Es una tontería mía Y aquí donde estamos en este altar es donde conseguimos el martillo que llevo yo ahora mismo en la espalda ¿Vale? Este martillo nos va a ayudar a seguir avanzando Por ejemplo aquí, destrozando esta puerta que en su momento estaba abierta Cerrada, perdón Entonces nada Lo que tenemos que hacer es avanzar Como digo, todos estos cofres los he ido abriendo Con anterioridad Y tenemos que ir hacia esta zona, hacia la izquierda Nada más empezar, ¿vale? Y aquí llevar... Bueno, es fácil perderse por aquí al principio En esta máquina, si le damos Podemos retroceder, digamos Con el coste de algo de unas monedas Podemos, digamos Retroceder en el tiempo Y volver a cerrar cofres que abrimos ¿Vale? Pues yo qué sé Pues igual no había lo que tú querías O abriste algo sin querer, ¿no? Que era muy caro Y no querías Venimos a esta zona Damos al gom Y se nos va a abrir una ventana Se nos va a abrir una puerta, perdón De el patio donde estamos Hacia un momento Vemos que abajo a la izquierda hay unas coordenadas Que nos van a ayudar también A localizar algunos sitios A partir de guías que veis en la web O de aquí mismo, ¿no? ¿Vale? Para que sepáis dónde estamos exactamente Vale Voy a ir avanzando un poco Porque aquí volvemos al patio Donde estábamos Y ahora se nos ha abierto Al dar a según esta puerta Que es la del lado contrario De donde empezamos ¿Vale? Allí venimos Aquí a puerta Y ahora tenemos que Atravesar todo el patio De frente Hay puertas que veis por ahí abiertas Pero es porque yo ya las he abierto Y vamos a ver ahora Como se abren De todas formas Llegamos aquí a la forja Y en la forja Tenemos la opción De intercambiar Algunos Digamos craftear cosas Según lo que hayamos ido cogiendo Podemos craftearlas Añadir objetos Allí a la derecha Y crear objetos mejores A partir de estos Anteriores ¿Vale? Podremos encontrar Y si no ya buscaré yo Recetas Para craftear Estos objetos Porque si las ponéis De manera aleatoria No creáis nada ¿Vale? Entonces Muy bien Vamos por aquí Por allí el puente este No podemos ir todavía Así que vamos a ir Por el único camino Que podemos Que podemos ir Que es aquí A nuestra derecha Por allí Aquí veréis puertas Y de momento No tenemos los objetos Para Para entrar por ellas Vale Llegamos a esta zona Donde podemos A este Dios Donarle dinero Y nos recompensa Con objetos ¿Vale? Yo en su momento Doné 5 mil Una cosa así Recibí alguna cosilla Venimos aquí Aquí va a haber una escena En la que caerá Un meteorito Que destroza Una de las estatuas Si destrozamos Con el martillo El meteorito Recibiremos Un objeto Que será necesario Para avanzar Hacia otro Hacia otra sala ¿Vale? Simplemente aquí Conseguiremos La joya De la vida ¿Vale? Justo en este punto ¿Ok? Y en estas cabezas Que vemos Son una especie Son los jugadores Los héroes jugables ¿Vale? Los personajes jugables Y si conseguimos En el modo de torres ¿Vale? Tanto clásica Como del tiempo Tenemos que hacer Exactamente Si no me equivoco Si no me equivoco Tienes que hacer Como brutalities Tienes que hacer No sé si son 50 brutalities A cada uno De estos personajes Y entonces Podrías estamparle La cabeza Y incrustarla En ese En esa pica ¿Vale? Y podrías abrir Su cofre Ya os digo Todos estos Os iré informando Cuando lo vaya haciendo ¿Vale? Cuando lo consigan Os haré un vídeo nuevo Y os lo enseñaré Tenemos que ahora Bajar por este lado Dar a este nuevo gom Y se nos va a abrir Una puerta Que conecta Con el patio Primero ¿Vale? Vamos a ir abriendo puertas Como digo Que van a ir conectando Entre sí las salas Para no tener que dar Toda una vuelta tremenda ¿Vale? Ahora por ese pasillito Vamos a A volver Al patio Ahora sí Con la joya de la vida Que conseguimos Del meteorito Y tendremos que Colocarla Donde Estaba El primer gom Que es Ahí al fondo ¿Vale? Así que lo voy a avanzar Un poco Ojito Porque en cualquier momento Pueden caer meteoritos Como estáis viendo Y tendremos que estar atentos Para romperlos Y coger Sus objetos ¿Vale? Venga Entramos de nuevo Donde estaba el primer gom Y ahora sí Vamos a esta puerta Que con la joya de la vida Podremos incrustarla Y entrar por ella Vale Desbloquear esta puerta Nos da 5.000 monedas Vale Pues tenemos que pasar Por el puente Ves que Os podéis quedar Con sitios ¿No? Que hay cofres así Un poco especiales Y demás Para Cuando tengáis los requisitos Y poder venir Estos cofres Que veis aquí Con esa cabeza Estos Cada uno representa A uno de los No se sabe de cual es Haré una guía también Diciéndoles Donde está cada uno Porque Esos cofres son importantísimos Cuestan Si no equivoco 250 corazones Les tenemos que romper Primero la cabeza Y ahora te pide Los 250 corazones Que Lo que nos da Son Brutalities Skins Y demás De un héroe ¿Vale? De un personaje Entonces ya os digo Que os haré una guía De donde está El de cada uno Para que no vayáis abriendo A lo loco Y como hice yo Que abrí el primero De uno que no era el mío Y gasté los corazones De un personaje Que no era mi main Que ni siquiera cojo Así que ya os digo Que os iré Azulizando la guía Os haré una nueva Con todos los cofres De corazones Para que sepáis Cuál es el que os corresponde O el que más queréis vosotros ¿No? Ya veis Rompemos la pared Y seguimos Vamos a la palanca Y abrimos Y abrimos Que esto no es más Que conectar Con el patio De nuevo Con una de las zonas Del principio Pero tenemos Que volver atrás Para conseguir Uno de los objetos Aquí es donde empezamos Prácticamente todo Pero es atrás De nuevo Donde está Ese cuerno Si lo veis ahí A través de las rejas Y es el que vamos a necesitar Para avanzar Ahí es nuestro Veis aquí otra cabeza De estas Pero esta vez No le vamos a dar martillazo Para luego que sea más fácilmente Reconocibles Cuando queramos volver A la que queramos Para nuestro héroe Tenemos el cuerno De Motaro Y ahora vamos a ir a A colocarlo Aquí a puerta que vimos Donde cayó el primer meteorito Que estaba ahí Goro y demás Pues vamos a ir ahí De nuevo ¿Vale? Muy bien Volvemos a través del patio Volvemos a donde estaban Las estatuas A la derecha Las de las Las que hay que pinchar Y aquí estamos Delante de la puerta gigante Y vamos a abrir Con el cuerno Muy bien Abrimos y nos dan 5.000 monedas más Y ahora avanzamos A las catacumbas Bajamos a la cueva Vemos que hay También Sitios para examinar Que podemos abrir Con objetos Que vamos recogiendo Por la tumba ¿Vale? Podemos colocarlo Y desbloquear Ojo Como digo No gastéis los Los recursos En igual Una caja Que no queríais ¿Vale? Ya veis lo que hay ahí atrás Pero igual Ese es de un personaje Que no es el vuestro Y no merece la pena Gastar recursos Aquí Sí que mucho ojito Con eso Cogemos Damos Accionamos la palanca Y nos vamos En el elevador Muy bien Y ahora estamos En la guarida De coro La verdad es que me gusta Mucho la cripta O sea Visualmente Está muy currada No se repiten Escenas O sea No se repiten Escenarios Por así decirlo ¿Vale? Es bastante Está bastante curada El ambiente Y todo Está bastante logrado La verdad es que En el ambiente De Mortal Kombat Todo tiene un aura De lúgubre Que está bastante bien Aquí tenemos otra cámara Del tiempo Por si queremos Resetear cofres Y Nada Podemos debilarnos Un poco Con los escenarios Y ahí Mirad lo que hay ahí Ojito Para los seguidores De Mortal Kombat Adentramos ¿Vale? Hay tres caminos A seguir por aquí ¿Vale? Tenemos uno a la izquierda Según entramos ¿Vale? A la izquierda Y por la derecha Hay dos Uno que tira de frente Y otro por la derecha Así que vamos a Digamos nombrarlos Como izquierda Derecha Y de frente ¿Vale? Aunque como digo Para la de de frente Hay que ir un poco Hacia la derecha Por ahí De hecho aquí En el mapa Se ve Ligeramente ¿Vale? Esta sería la de de frente La que tenemos ahora A mi derecha Ahí está ¿Vale? Eso sería Tira de frente ¿No veis ahí en el mapa? Que se infurcan hacia los lados Pero esta Tira hacia abajo ¿Vale? En el mapa ¿Veis? Por donde estoy entrando Ahí en la bolita Seguimos Y nos encontramos Con esta Puerta Distinta La abrimos Con la palanca Ahí está Y entramos Y encontramos Nos llama la atención ¿No? Os vais quedando Con los cofres No sé dónde están Y nos encontramos Con la cadena De escorpión La cogemos Y ahora vamos a ver Cómo Va cogiendo un poco De profundidad Este modo cripta Puedo destruir O acercar objetos Fuera del alcance Vamos a ver ahora Como se nos cierra La puerta Y tenemos que hacer uso De este objeto Para poder abrirla Ok Pero no solo va a servir Para esto Vamos a ir encontrando Por el mapa Distintos Distintas formas De abrir Cofres y cosas Gracias a este A este truquito Ahora este es el camino De la derecha ¿Vale? ¿Veis ahí? La guarida Y en cada uno de estos Encontraremos objetos Que nos van a ayudar A seguir Por la cripta Y si seguimos avanzando Y avanzando Por esta zona Daremos con esta escena Cogemos la venda Y ahora aprendemos Como se usa Sirve como veis Para digamos Entrar en un plano espiritual En el que nos van a desvelear Cosas Que no vemos a simple vista Y ya la primera prueba Va a ser Salir de aquí Haciendo uso de ella Nos acercamos Y vemos que En este muro Hay algo sospechoso ¿No? Pero no podemos quitárnoslo Y pegar Tenemos que pegarle Con ella puesta Aunque ya sepamos Que está aquí Necesitamos tenerla puesta Para accionarla De acuerdo Tiramos la cadena Y nos volvamos Volvemos a la guarida De Goron Y esta vez vamos a tomar El camino de la izquierda ¿Vale? Tomamos el de frente Y el de la derecha Y ahora volvemos Para el lado Que nos queda Y ojito Porque con la cadena Podemos ir matando Todos los cadáveres Que están colgando Como acabamos de ver Y eso nos va a dar Un corazón Por cada uno de ellos Que matemos Así que hay que ir mirando Siempre para arriba Y cuando veáis Un hombre colgando Le podremos disparar No disparar Lanzar la cadena E ir consiguiendo Farmeando corazones Si no me equivoco Matar 50 Es un logro también Vale pues estamos En el comedor de Goro Ahora deberemos De subir las escaleras E ir hacia la derecha Como veis ahí Pum Matamos Y otro corazón más ¿Vale? Volvemos a estar donde el comedor Y seguimos Por este lado Hasta encontrar La siguiente puerta Con cadena Aquí están Más cofre De héroe Otra palanca Continuamos Hasta que lleguemos Aquí al exterior Donde Presenciaremos Otra escena Y se nos cierra La salida Vale Examinamos el cuerpo Conseguimos el amuleto Que es el último De los objetos Que necesitaremos Para Digamos Abrir todas Las partes De la Y recoger Todos los tesoros De la cripta Este amuleto Ahora nos permite Desbloquear Todos estos Lugares verdes Que veíamos Por el mapa Estos Estas almas Que estaban ahí Metidas en jaulas O que estaban rezando Que tenían El símbolo verde De las almas Pues con esto Ahora vamos a poder Gastar Veis abajo Que pone 1521 Que tenemos Almas Pues nos costará 100 cada una de ellas Y podremos abrir También sus cofres Además estos son Los más valiosos Porque nos dan Directamente Fatalities De héroes Así que si consigo Saber Donde está El de cada uno Os lo comunicaré Pero va a ser Bastante complicado Eso Pero bueno Y haré todo lo posible Ahora sí Nos tenemos que Ir ya Al principio Para ello Digamos que ya hemos Recorrido todas las zonas Y ahora ya podemos salir Ya podemos volver Para ello Tenemos que desbloquear Esas piedras Que teníamos ahí Aquí estamos Nos acercamos Y Levantar objeto Vale Nos dan almas Y dinero Ya podemos volver Y como digo Ya lo tenemos Todo descubierto Pero ahora con todos Estos objetos Habrán nuevos caminos Que podremos Avanzar por ellos Vamos a ver Donde están Salimos Y nos dirigimos Al segundo gom Recordáis que estaba Aquí donde cayó El meteorito Ahí detrás Cayó el meteorito El primero de todos Hemos bajado Por el gom Y ahora vemos Y ahora vemos Que hay una sala Nueva aquí abierta Que por alguna razón Esto está abierto No debería de estar abierto Por lo que tengo entendido Esta cadena Le puedes dar A esa cadena Que vimos ahí atrás Yo ya la había dado Y se supone Que ahora con la venda Vamos a poder ver Más de lo normal Vale Pero por alguna razón Ya está abierto Este muro Yo creo que es un bug O algo Porque precisamente El hecho de tener la venda Nos permitía Este cuadrado Estaba cerrado Y con la venda Ahora podríamos Tirar Como vamos a ver ahora mismo De el resto de cadenas Vale Solo estaba una visible Todas estas Estaban rotas Y con la venda Lo que podemos es hacer Veis La vemos completa Una vez que nos ponemos la venda Tiramos de todas ellas De las otras tres Ya que al principio Solo estaba una visible La de ahí al fondo Esa es la única Que estaba visible Esta está rota Nos ponemos la venda Y la accionamos Se encienden ya Los cuatro fuegos Y ahora Es cuando debería de abrirse Esta reja de aquí Pero que por alguna razón Ahora ya está abierta Desconozco El motivo Otra zona que podemos ir Es hacia aquí Estacionamos Esta palanca Y a su vez Lo que hará es Mover Esa jaula Que vemos ahí arriba Todavía desconozco El motivo Desconozco Para que sirve esto En cuanto lo sepamos Os lo diré Pero de momento Está bloqueado No olvidéis Volver Y matando a todos Los que estén Los cuerpos que estén Por ahí pinchados Y demás Estamos en la zona Donde se podía donar ¿Vale? Dinero Al Aquella entidad Aquel dios Si bajamos Por las escaleras Que teníamos al lado Veremos este puzzle Ya lo tengo hecho Pero simplemente Vais haciendo Las palancas Y esas cuatro piezas Irán girando ¿Vale? Hasta que formemos El dragón En cuanto forméis El dragón Se os abrirá Esa puerta Que veis ahí Ahora mismo Esta de aquí ¿Vale? Y por aquí Pues encontraremos Más tesoros Y más sitios A los que podemos visitar Vemos que aquí Está parado Pero Desde que tenemos El gancho de escorpio Podremos accionar esto Y avanzar Hacia nuevos tesoros Y encontraremos Otro más De los Héroes específicos No olvidéis De mirar para arriba Para ir dando Matando los Sobrecillos Y vamos a ver Lo que nos dan Si abrimos uno de estos Desde que tenemos El amuleto Podemos abrir Entre cosas Que nos dan Un fatality De Liu Kang En este caso Y unos consumibles Así que Va a haber que Como digo Buscar Donde Si sois Main Liu Kang Estéis de suerte Porque aquí Tenéis El otro fatality Yo voy a buscar Donde se consigue El de sub cero A ver si Si alguien lo sabe Si alguien sabe Donde está el de sub cero Que me lo diga Se lo agradecería mucho Y yo voy a seguir Como digo Investigando A ver si puedo saber Donde están Los de cada uno Si es que son fijos Si son aleatorios Etcétera Así que los cofres de corazón Son exclusivos Cada uno es de uno Pero no sé si luego Todas estas cosas son O no aleatorias Así que si alguien lo sabe O me lo puede decir Mejor que mejor Vamos ahora Al último de los sitios Donde estaba La fragua Y aquí Que es donde estaba La fragua Como digo Ahora podremos Avanzar Por este puente Estaba intentando llegar ahí Que no sé Como narices He llegado igual Rompiendo Los jarrones Seguramente No sé Bueno El caso es que ahora Podemos ir por este puente Y ahora que tenemos El amuleto Vamos a poder restaurar El Mira aquí habría otro Vale Una skin En vez de ser un Fatality Es una skin nueva Skin liado Y Skin de Scorpio Satoshi Vale Si ahora si queremos Reparar este Ese puente Necesitamos Dos mil Almas Vale Para reparar ese puente Y llegar hasta el otro lado Que hay un cofre final ahí Necesitamos Dos mil Almas Verdes Así que Hay que farmear Unas cuantas Previamente Para poder volver aquí Y Acabar con todo El mapa Luego también hay un bastón De Raiden Vale Que necesitamos Que nos salga Durante la cripta Algunos objetos Y poder Abrir una puerta Que nos da El bastón de Raiden Que aún no sé muy bien Su uso Como digo En cuanto vayamos Descubriendo Os iré anunciando Todo Y os iré Enseñando Espero que se haya servido De utilidad Esta Cripta De Mortal Kombat Esta guía Esta guía turística Por toda la cripta Dejadme en los comentarios Si se me ha escapado alguna cosa Si sabéis algo más Dejadmelo ahí escrito Y nos vemos en el siguiente vídeo Y recordad Mi nombre es Cienfuegos Si tú estás acceso Yo Estoy online Nos vemos ¡Suscríbete al canal! Y nos vemos en el próximo vídeo Si te vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!